No es que el género está muriendo. El reggaetón es una moda, el género como lo han querido cambiar, el género urbano, esto, aquello, lo otro, o sea, ya es un estilo de vida. Mira, gracias a Dios el género de reggaetón está bien posicionado, se puede ver en distintos premios, se puede ver en distintos coliseos cuando se ejecutan estos concertos. Es que las caras están cambiando y obviamente ya las personas que solían ocupar las primeras posiciones y se llamaban los máximos exponentes de esa música, pues ya obviamente esto es como la política, como el deporte. Tarde o temprano gozaste de tus años de gloria y tienes que darle la oportunidad a las personas más joven que tú que vienen detrás de ti. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme, un secreto. Yo creo que hubo un tiempo que donde los mismos nosotros artistas del género, como que tratando de evolucionar, pues cambiaron un poco y la gente pues confundió y pensaron quizá que el género no está funcionando, el reggaetón no está funcionando y al contrario. Yo veo en su mejor momento y yo creo que el género está fuerte, está fuerte y va para delante, de verdad que sí. Al reggaetón le queda mucho, al reggaetón le queda mucho y está muy bien posicionado, gracias a Dios. Sigue creciendo porque pues hay mucha gente que sigue naciendo obviamente y ya desde que nacen a los niños le están poniendo reggaetón, entonces pues ya son reggaetoneros desde chiquitos.